Bueno, Hover con la derecha Bueno, ¿es Hover o Hockberg, mi querido Samuel? Lo creo lo que me diga, Hockberg Doble H, Hockberg En el único idioma en que es muda la H es en el castellano Es correcto Muy bien, Hockberg, entonces El tiro libre para Hockberg Con la derecha Hockberg, pero lo acomodó el capitán Y el capitano, Josimar Jotun Nadie se la saca, el capitán Tiro libre peligrosísimo A ver si está atento Juan Camilo Chaverra Tiene la opción de meterle rosca por arriba de la barrera O utilizar la distracción de los tres compañeros De los dos compañeros, de los tres compañeros Que están tapándole el posto derecho al arquero Juan Camilo Chaverra Tiro libre para Josimar Cualquiera de los dos la tira por afuera de la barrera Me parece Me parece Veremos Jotun O Hockberg Josimar Intentó tirarla para afuera de la barrera Pero hubo desvío Y el rebote lo favorece otra vez al capitano Balón hacia atrás Estamos en los dos Primero minuto de reposición que va al árbitro Recordando que perdimos cerca de cuatro En la lesión del arquero Duarte Posterior Modificación Ingresó Franco Pero el arquero dice que De momento Termina la película en la primera mitad Aquí en territorio peruano En el marco de la tarde celeste Tarde llena de fútbol a través de Wingsport Estamos viviendo Palpitando Disfrutando El empate parcial entre el virotinto y oro Torima uno Sporting Cristal del Perú Uno pausa Ya regresamos Solo Wingsport Más Logar del fútbol colombiano Bueno señores y señores Finalizan los primeros cuarenta y cinco minutos En el estadio de Sporting Cristal Partido complicado Partido pues lógicamente Pues con la tolerancia Que es el primer partido El primer partido De este Veinte veintitrés Que todavía En la parte física Es complicada Que Los nervios Está realmente Complicada Que Los nervios Pues todavía Está a mil Es un partido Donde hay que analizar Que es un partido Amistoso Que es un partido Donde el cuadro Deportes de Lima Pues Quieren Plantear un cuatro Estos sonidos Estos sonidos El tradicional Y que siempre Por lo general Siempre ha estado Jugando el profesor Hernán Torres En las últimas temporadas Con el cuadro Deportes Colima Un partido Que se analiza Donde Sporting Cristal Quiere pero no puede Porque en oportunidades El cuadro Deportes de Lima Lo ha asumido Lo ha amantado En algunos sectores En el terreno de juego Y que En estos momentos Pues Tuvo el poder De la pelota El equipo peruano Pero no Del terreno de juego Y en oportunidades Cuando Tolima Reaccionó Desde el minuto 32 Hasta el 42 Pues Asumió Otros criterios Otras cosas Importantes Que quiere De pronto Asumir El cuadro De la ciudad De Ibagué Un partido De ahí De vuelta Un partido Donde el cuadro Deportes Colima Pues Asume Inicia Ganando el equipo De Sporting Cristal 1 a 0 Y que En estos momentos Pues El Deportes Colima Ha tenido Las posibilidades Con Juan Guillermo Arboleda Por el sector Derecho Por el izquierdo Pues No se ve De pronto Esa contundencia Que Se ha caracterizado El Tolima En sus Laterales Todavía Pues Tiene muchas Dificultades Físicas El Deportes Tolima Y Pues Se debe tener Tolerancia En En ese punto De vista En ese En ese En ese En ese aspecto Este muchacho Jason Angulo Pues Comenzó el año pasado Como titular Pero Hasta ahora Está subiendo De pronto Ese rol De ese Defensa Yo-Yo Que va arriba Abajo Arriba Abajo Que siempre Apoya A los jugadores Del cuadro Deportes Tolima A ver Chaverra Juan Chaverra Pues No me convence Pues Obviamente El primer partido Sería Yo realmente Muy Muy Exigente Me gusta Me gusta Más Cuesta Porque Cuesta Ya sabe El puesto Obviamente Chaverra También Pero Pero El tema De 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 Me parece Que Más Arquero Que este Muchacho Chaverra Y el mismo Barrias Yo creo Que El profesor Obviamente Lo trae El profe Lo trae En la parte Táctica En la parte Estratégica El cuadro Deportes Tolima Y por eso No asume Tanto El criterio En la portería Del cuadro Deportes Tolima Un saludo Muy cordial Para César Lois El indio Que está Allá En el primer Partido Internacional El viejo Indio El Hinchas Insigne Del departamento Del Tolima El hombre Muy aficionado Muy afiburado Al fútbol Y siempre Acompañando Al Deportes Tolima Allá En el Estadio De Sporting Cristal Yo creo Que ese sería El único Que tiene La vino Tinto y oro Y su Espectacular Armadura Vino Tinto y oro Bueno Analizando En el tema Del Deportes Tolima No me ha gustado Chaverra No me ha gustado Le falta un poquitito Más de De conocer El área Me parece Que es más Cuesta Juan Arboleda Tuvo Dos posibilidades Una las entró Muy bien La otra Se le fue la pelota Desafortunadamente Julián Quiñones Yo creo que El más desacable En el medio Del campo José Cuenú Uy José Cuenú Tres pelota Y tres nerviosismo Total Yo creo que En el fútbol Moderno Debe haber Uno calidoso Y uno Con fuerza Y los dos Son de mucha fuerza Y se equivoca Se quitan Espacios Quiñones Y Cuenú De saqueros centrales Del cuadro Deportes Solima Ya hablamos Sobre Jason El jugador Jason Angulo En el medio Del campo Cristian Trujillo Y Juan David Valencia Muy bien Valencia Trujillo Como siempre Un motorcito Callado el hombre Va a izquierda Va a derecha De un estado físico Importante Este muchacho Cristian Trujillo Lo que se caracteriza De pronto De ser un calidoso Un volante de marca Que es Marca, marca, marca No es tan listo No es tan listo No ayuda tanto En la parte de arriba Pero es un muchacho Que ayuda mucho En el zaguero central Yo creo que Es el ángel De la guarda De este muchacho José Cuenú Que debuta Con la camiseta Del cuadro Deportes Solima Este Cristian Trujillo Mucha velocidad Y eso que estamos En pretemporada Mucho físico Ayudando por izquierda Por derecha Por ahí Le pegaron una patada A uno de los jugadores De Sporting Cristal Pero Pero el hombre Muy guapo Muy gladiador Y se paró rapidito Juan David Valencia Yo creo que va a dar Este jugador va a dar Es un hombre Que conoce Esa posición Es un Un biotipo Realmente Importante Y este muchacho Va a Olvidar A lo que fue Urueña A lo que fue El mismo Los volantes El Rovira Volantes de marca Del cuadro Deportes Solima Jason Lucumí Todavía no es El jugador Calidoso Que Poético Que hemos conocido Con el cuadro Deportes Solima Es un jugador Que va de ida y vuelta Pero no tiene Pero no tiene un socio Guzmán Guzmán muy abierto Ya hizo un Guzmán Muy abierto Por un costado Siempre por la izquierda Siempre por la izquierda No es un jugador Por ahí Un destello Sobre el minuto 12 Sobre el minuto 18 Saliendo de esa órbita Pero en el fútbol Se debe tener Improvisación Cuando se necesita Lógicamente Jugar largo Se debe hacer Si debe Jugarse Medio largo Se hace Medio corto También Y si hay posibilidades De jugar atrás También Porque es la improvisación Y la agilidad mental Que puede tener El jugador Y el jugador Y el jugador Guzmán Desapercibido Totalmente lejos De Lucumí Y Bonedo Jugador Calculador Jugador peligroso Jugador que va a dar Muchos réditos Y yo creo que va a ser Un hombre muy importante Para la temporada Del Deportes Solima En este 2023 Calladito En oportunidades Quiere como asociarse A Guzmán Pero Guzmán De pronto Le pesa Le pesa De pronto Todavía está un poquitico Pesado En el biotipo Lógicamente De 1'63 1'70 De estatura Pues no se ve Ese Guzmán O de pronto Lo destabilizó Después de la expulsión Del jugador De Sporting Cristal Que le pegó En la cadera Y le pegó Bastante fuerte Que salió Del compromiso Del jugador De Sporting Cristal Que fue expulsado Y de ahí Se pierde un poco Jason Guzmán Le todo quedó Un poquitico La figura del Tolima Indiscutiblemente El hombre del gol Facundo Bonner El uruguayo Número 34 Es un hombre Que le sabe Sabe manejar Es un hombre Que sabe jugar fútbol Es un jugador Que corre muy bien Asocia bien Cuando hay que jugar Largo lo hace Cuando hay que jugar Corto lo hace Cuando hay que hacer Línea de 4 Lo hace perfectamente Es un jugador Cazador de área Es un jugador Es de esos jugadores Como yo le digo yo Que haya visto En Tolima Como el Pirata Ferrer Como Osma Como otro delantero Así Agilidoso Ahí El mismo Víctor Hugo Del Río Que dejaban pelota Y la metía Y ese Facundo Este muchacho Facundo Bonner Va a hacer eso Brian Hill Se comió una Espectacular Que dejó lesionado Y que saca Al arquero titular Del equipo De Sporting Cristal Puede dar también Réditos Importantes Pero yo creo Que le falta Un poquitico más Este muchacho Brian Hill Ha tenido dos Una que lesiona Que podía llegar Un poquitico más veloz La podía colgarle Al arquero Al guardabaya Al cancerbero Del conjunto Cervecero Y la otra Que le pega Muy muy pasito Ahí de Cinco centavos Al jugador Del cuadro De protesto Tolima Brian Hill Esa es De pronto La sinosis Y el análisis Que yo hago De estos primeros Cuarenta y cinco minutos Que tiene Tolima En la cancha En la suplencia Vargas Que es arquero Angulo Que es Zaguero central Riasco Si es un lateral Que le puede dar La mano a Tolima Este muchacho Mosquera Que es otro juvenil Es Barragosa Que es un volante De marca Si de pronto Hay una amarilla Si no estoy mal La amarilla Fue para Chris Centroguilla Podría jugar En la parte complementaria Este muchacho Es Barragosa El número 22 De Tolima Pérez Que es un jugador Mixto 18 Arango Que es un jugador También mixto 7 Meléndez El muchacho Meléndez Es un jugador Con una velocidad Realmente interesante Es un jugador Que siempre Lo ubicó De Tolima El año El año Pasó El profesor Hernán Torre En los últimos 15 20 Minutos Y siempre Le solucionó Algunos aspectos En los gases De algunos compromisos Del cuadro Vino Tinto Teodoro Y Erazo Que podría ser Un hombre También importante Para el cuadro Deportes Tolima El mundo Está girando En Colombia A las 5 De la tarde 3 minutos La misma hora Que en territorio De Lima Lleno a reventar Se canta Aproximadamente Más de Entre 15 16 mil Espectadores Acá En este mini Estadio Que tiene Lima Una Ciudad Donde muy poco Lleve Donde Pues está Metido Más de 5 Estadios De el fútbol Pues internacional De De este País Vamos a ver Que va a suceder Que movimiento Va a hacer El profesor Hernán Torres Que movimiento Va a hacer Los muchachos Colombianos Para este Compromiso De el torneo Del fútbol Profesional Colombiano Tolima juega Y debuta El 26 de enero En el estadio Manuel Murillo Toro A las 7 De la noche Frente América De Cali Me han dicho Por ahí Me llamaron Vamos a ver A confirmar Hecha Esa fecha Si si O si no Se tiene Esa fecha El cuadro Deportes Solima Para su debut De la temporada Número 86 En su historia Desde el año 1950 Y 55 Mirando A ver Lo que puede Tener el deporte Solima Lógicamente Que ya Después de la expulsión Del jugador Del jugador De Sporting Cristal Pues El jugador Coge más La pelota Hace ya Un bloque Realmente Interesante Y Pues De pronto Es menos Complementable Que tiene El cuadro Deportes Tolima Este muchacho El arquero El arquero Suplente El arquero Suplente Del conjunto De Sporting Cristal Duarte Salió lesionado Me comunica Que fueron Para la clínica Porque Tiene un conveniente En la clavícula Este muchacho Duarte Que le pegó Pues Sin intención El delantero Del deporte Tolima Lora Chávez Luteguirs Loyola Petri Que son Prácticamente Los que comparten Y los que amortiguan Las Los incesantes Ataques Que tiene El deporte Tolima Castillo Yotun En Yotun Esta gente Del Perú Tiene Pues realmente Unas ilusiones Grandes Porque Yotun Es un Jugador Que Pues Ha sido De los últimos Iconos Del fútbol Peruano Y que El equipo Cervecero Pues Dio Lógicamente Una muestra Realmente Iconómica Para Que El jugador Volviera a jugar Con el equipo De Sporting Cristal Está Alarcón Ávila Y Osbergs Son la Nómina titular Que tiene el equipo De Sporting Cristal Salen Salen los jugadores Del Tolima A hacer un Precalentamiento Previo Aquí En este Estadio Partido Amisos En el Estadio Alberto Gallardo Que fue uno De los Grandes Personajes Históricos Que ha tenido Este Esta ciudad Y que ha tenido Lógicamente Sporting Cristal De los Equipos Tradicionales Del fútbol Peruano Como la Universidad Universitario Como Alianza Lima De pronto Esta liga Que es el equipo Pues insignia Que ha ganado Copa Libertadores Copa Sudamericana Y que en oportunidades Ha sido Base De La selección Peruana De fútbol Vamos a ver En este Entretiempo Que van a mostrar Ya llega La terna Arbitral El Cuarteto De arbitraje Que en estos momentos Pues están en el Terreno de juego Esperando Que los 22 Gladiadores Regresen A este Estadio Alberto Gallardo De la ciudad De Lima Repito Para los que me están Preguntando Si ya se confirmó La fecha Se dice Que se puede Debutar en el fútbol Profesional Colombiano Este año El 26 Que es un jueves 26 De enero 7 de la noche En el estadio Manuel Murillo Toro De la ciudad Musical De Colombia Es la noticia Pues que tenemos Para todos ustedes Para explicarles Y lucidarles A todos ustedes Novedades De el deporte Estolima Novedades Novedades Que hay Que le comenten Los dos últimos Jugadores Que ha tenido El deporte Estolima Ha venido Un peruano Disculpenme Ha llegado Un muchacho De Panamá Un juvenil De 22 años Que ha tenido Pues de pronto Esa posibilidad Esa opción Pero quiero hablar Primero De este muchacho Andrés Mauricio Alarcón Es barranquillero Vivió prácticamente Toda su vida En la ciudad De Ibagué Se fue a probar A Argentinos Junior En las divisiones Inferiones En las reservas Pero le fue mal Pues futbolísticamente Pues bien Pero en la parte económica En la parte De dinero Pues le fue mal Que se llama Keiler El invisible Lenis De 22 años Es panameño Y de la selección De Panamá Pues lo ha visto El profesor Hernán Torres Y le ha visto Condiciones Al muchacho Están esperando Pues lógicamente Pulirlo Un poco más Viene Con un contrato A tres años Y si de pronto Le ven Algo realmente Interesante Algo que le convenga Al Deporte Solima En la parte Futbolística Y lógicamente En el parte Del dinero Pues van a reclutar A este jugador Panameño De el cuadro Deporte Solima Está haciendo Un calentamiento Intensivo El Barranquillero Esparragosa Número 22 Yo creo que va a ser El hombre que va a ingresar En la parte Complementaria Está en la boca De túnel El cuadro colombiano El cuadro Vinotinto y oro Y también está El conjunto De Sporting Que están esperando Lógicamente La orden Ya sale El equipo Del cervecero Se queda Tolima Esperando Algunos de sus Integrantes Que todavía Están En En el Camerino Hace un previo El preparador físico De Sporting Cristal Van a Haber Yo creo que Unos 3-4 Cambios Se está agilizando Mucho El preparador físico De Sporting Cristal Para ingresar En esta En esta parte Complementaria En conclusiones Para ser el primer partido Yo creo que De 1 a 10 Ha tenido un 6.5 El Deportes Tolima No me ha gustado Tampoco Pues lo puedo descalificar Porque es el primer partido Y lógicamente Ya la parte psicológica La parte física Pesa mucho Nuevamente Que el ritmo Del cuerpo El ritmo De 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 La parte física Pues comienza ya A que Quebrar motores Para esta parte Complementaria Estamos con Proquímicos Productos de gran calidad Para el campo La industria Y el hogar Proquímicos Que buena química En la carrera Sexta 29 27 Teléfono 265 8020 No olvide que Para llamar Al fijo Debe ser el 608 Almacén deportivo Príncipe El príncipe De los deportivos El almacén más completo De la ciudad De Ibagué Y una carrera cuarta Antes de llegar A la 19 También Nos apoya La alcaldía De la ciudad De Ibagué Con los mejores escenarios De el país Y buscando Un año 2023 Espectacular Con Direct TV Direct TV De Cambia la Vida Llame el 268 27 22 Para que se afille ya Y no se pierda Lo mejor del fútbol Profesional colombiano También Don Marcos Un saludo Muchos días Para el club Deportivo Fauna Acuática Que está Ya buscando Jugadores De todas las categorías Con previsiones especiales Del Tolima Ya el terreno de juego La pelota está en la mitad Del terreno de juego Y empalmaremos Con nuestros colegas De Radio Peruana Para todos ustedes Acá En Fútbol en Virilo Donde el músculo no duerme Y la pasión descansa Porque el fútbol Se ve de todos los colores Y todas las pasiones Entiendo que Hasta el 30 La próxima semana No En dos semanas Estaremos en Fútbol en Virilo Se quiere Dios Todopoderoso Creador del cielo Y la tierra Con Ángeles Televisión Produce Oscar Villanueva HBTV Para todos ustedes Nativos de la Sudamericana Cerca de la Sudamericana Cada vez Más difícil Que de la Champions Sí, claro Cada vez más difícil Y por eso Celebramos el título Del único campeón De la Sudamericana El Independiente Santa Fe Es correcto En la otra Santa Fe Estará jugando Ante Águilas Doradas Pero señoras y señores Estamos listos Para vivir el segundo tiempo Aquí está el amigo Michael Espinosa Señoras y señores Suena el silbato Rueda la pelota Y agarra A través de Muy Esports Más Jotas Mantilla El comentario De Carlos Alemán Samuel Vargas Aparecieron todos Los Cardenales En la señal De Winsport Más El hogar del fútbol Colombiano Tarde Celeste Tarde de fútbol En Winsport Más Segundo tiempo En marcha 1-1 por ahora Con superioridad numérica El vinotinto y oro Recordando la expulsión De Prentel En Sporting Pelota que deja pasar Quiñones Y aquí llegará El arquero Juan Camilo Chaverra Sol en Lima Veo usted Sí, señora Tenemos el sol Que no es habitual Inquilino De la capital peruana El verano El verano Nibeño Jotas Para ir a la playa Y para comer bien Fundamentalmente Pelota larga De Quiñones El largo pelotazo Para que pique En la salida Jason Angulo Anticipo de El lateral Lola Nueve Angulo Balón en solo medio Bárbara Juan Valencia Conectó con Guzmán Quitaba la cancha El revés del pie derecho La va tocando rápidamente Esparragosa Primera intervención Y el toque ahora con Arboleda Esparragosa De globito Aquí la mueve rápidamente Guzmán Viene Juan Guillermo Viene Arboleda Y en el centro Pasado arriba Un perro de esa baralla A la mano Del arquero Franco Da la impresión Que el Tolima Da ese paso hacia adelante Da la impresión Que Esparragosa Es ese hombre Que le sirve al Tolima Para tocar más la pelota Para posicionarse En territorio rival Y para de esta manera Empezar un poquito más A controlar el partido Y a dominarlo más El conjunto colombiano Que tiene uno de más Y que Buscará sin dudas Llevarse Una victoria En territorio peruano Y hay que destacar dos puntos claves Del arranque Incipiente del segundo tiempo Y es uno Como usted bien marcaba El control de pelota Que ejerce El deporte es Tolima Y dos Silvio el Tolima Presionando allá Lejos De la puerta de Chaberra Y cerca de la puerta de Franco Un equipo que Por el biotipo De los jugadores Que elige Hernán Torres Puede ser tranquilamente Un cuadro presionante No solamente Un equipo de refierre Claro Un equipo intenso Un equipo que juegue Entre el territorio rival Que ataque Donde defienda Que eso es Adelante Uno de los posicionamientos Claro Tiene su riesgo Por supuesto Porque tiene que tener Ustedes defensores Bastante rápidos Sobre todo en el vuelo Pero que el Tolima Puede darse serio Muchas gracias Pregunta por William Cuesta El arquero Que fue titular La temporada anterior Está con unos temas Jotas De documentación Para avisado A los Estados Unidos Muy seguramente Va a formar parte De la selección Del amistoso Del próximo 28 de enero Aquí viene Jason Loco Intentamos conectar Con Guzmán De Jason Para Jason Y Jason La cuenta bien Con el pecho Valencia Me ha gustado Valencia hoy El toque con La participación De Jason Angulo Valencia La viene pidiendo Al pie Esparragosa Ingresó por Trujillo Que estaba amonestado Esparragosa Valencia Le marca el pase Jason Muy abierta La pelota para Angulo Sin embargo Conecta el zurdo La marca es de Lora Pero todavía Había marcado Posición adelantada Tiro libre Desde el fondo Para el equipo peruano La gente recuerda Roberto Chorrillano Palacios En Sporting ¿No? Qué jugador Pasó por el deportivo Cali Loyola Balón hacia atrás De Loyola Busca Dutiger Este es el arjero Franco Apurado por Guzmán Pelota a la apertura Ahora con Chávez Exigido Hacia el largo pelotazo Anticipa Desde el fondo Cuenú Aquí llegará Quiñones La tiene el capitán De manera frontal Verticaliza para Guzmán No conectó Gol No cumí Y la pelota Derivó en el rebote Para el arjero Franco Saca Franco El largo pelotazo Anticipa Quiñones Recupera Y toma Arboleda La indicaciones Con las manos Como es habitual Juan Camilo Chaverra Juega ahora Con José Lleva de Coenú Nuevamente Bueno compañeros En el Bucaramanga 2021 Coenú y Chaverra Hoy se reencuentran En el virotinto Yoro Arboleda Anticipaba Loyola Va por el rebote Esparragosa Bien Esparragosa Apertura para Facundo Perfil cambiado Lo toco y voy Le dice Jason Lucumí Aguanta la pelota Lucumí Ahora tocando A la mano Brian Hill Apertura para Jason Angulo Viene el surdo Viene el centro La pelota para Facundo Bonet Doble cabezazo Barón al medio Rechaza la pelota Luz Tijera Apura En el anticipo Juan Guillermo Arboleda Viene el toque De Facundo Arboleda al medio Conectó como que dijo Como que respondió A la maniobra ofensiva Guzmán Viene la respuesta De Sporting La va moviendo En la apertura Ahora con Alarcón En cara por el medio Saca bien Quiñones Rebote Esparragosa Para Josemar Yocun Se apoya en Castillo Autopista Y panorama libre Por la banda derecha Ahora con Lora Proyectado y fijado En el ataque En campo Y va Lora Atrás Conexión ahora Con Yotun Josemar Con Castillo Y Castillo Hace circular La pelota del fondo Con Lutiger Chávez La toma Chávez Iniciativa Donde la pierda ¿No yo? Pelota larga De golpe de cabeza No llega Hockberg El que llega Es Cuenú Y conecta ahora Con Jason Angulo La va sacando por el medio Ahora buscando A Lukumi Este es Jason Guzmán La pelota Siempre al 10 Por la derecha Estafa a fondo Por la derecha Estafa a fondo Se suma al ataque Esparragosa Tiene que buscar La cerda Rápidamente lo hace Y conecta ahora Ahora con Jason Angulo Por aquí no es Y entonces Recalculando Hace jugar la pelota Ahora con Cuenú Desde el fondo La figura del capitán Quiñones Está por determinar En algo bueno Si viene el sendo Para Brian Hill Otra vez Posición adelantada De Jason Angulo Usted bien marca Y conecta la pelota Y conecta la pelota Y conecta la pelota Y conecta la pelota Nuevamente En Caraloyola Partido por intensidad Un partido Que no se ha regalado Absolutamente nada Y que tampoco Hemos visto El carrusel De momento de jugadores Del segundo tiempo Es decir Competitivo Sobre todo Esta tarde ser esto No lo llaman Porque lo que tienen Son suplentes Es porque en cristal Si para destacar Que Michael Espinoza Después de la amarilla Que le perdonó A Yotun Amarilla con pinta De anaranjada Ha comenzado Va a tomar Rienda corta Del partido Y ante cualquier Conato de inconveniente Va amonestando A locales o extranjeros Y esto Habla bien Del central FIFA De 35 años Asistido por Orue Castillo Y la señora Milagros Arruela También FIFA Vamos caminando Sobre 54 minutos De fútbol Traducción 9 en la segunda mitad Estamos caminando Sobre el minuto 9 Ustedes ven en pantalla El minuto 53 21 22 23 24 Estamos jugando El minuto 54 1 a 1 Arrancó ganando Sporting Cristal Con gol de Castillo Lo empató Facundo Bonet Aquí en la pierna Y lo termina regalando Jason Goodman 9 En la salida Lora Tocando Hogbert Para Lora Y Hogbert Jugando hacia atrás Ahora con Chávez La presión es de Brian Hill Desde el fondo Comienza el número 10 A orquestar La salida Al coro peruano Josimar Yotun En la apertura Buscando a Loyola Otra vez para el capitán Viene el zurdo Yotun Cambio de orientación Banda derecha Ahora buscando a Lora Trata de anticipar Jason Angulo Insiste Lora La tira al área La deja pasar Quiñones Y la pelota Será del arquero Juan Camilo Chaborra Belentes está en el plantel Del Tolima ¿No Alvarito? Sí señor Camiseta número 7 Hombre que también Estuvo en el Bucaramanga La sonrisa La sonrisa Y que podría ser Una de las novedades Sobre todo teniendo en cuenta El desgaste Que han tenido En los extremos Mana para Facondo Llegará Arboleda Viene Boré El centro pasado Arriba No puede conectar Brian Hill Parece que yo No sé si Oh Conferen cuatro cambios En el Sporting Cristal Bueno los llamé Los llamé El reto de los relatores ¿Oyó? A punto no existía Porque usted fue ahí Que lo llamó El 9 Que es uno de los 9 De los nuevos jugadores De Sporting Cristal Verenia Brasileño El que trae Tiago Por ahí se lo vi uno Vamos a seguir anotando Por favor Gracias Bueno El tiro Pero prefiero que sean así De entrada El 14 También lo vi por ahí El tiro de esquina Será para el Tolima Bueno Tocaron la pelota atrás Aquí llegará Esparragosa Centro En dos tiempos Rechazan los hombres De Sporting Cristal Lo toca Juan Guillermo Arboleda Rechazan desde el fondo En la salida De Jason Gutmann Jason Angulo para Que participe Jason Gutmann El 10 Y el toque de pelota En campo rival Ahora con Juan Guillermo Arboleda Nuevo Juan Guillermo Ahora para Facundo Boné Muy de perfil cambiado Es claramente La intención del técnico Seguramente Hernán Torres Lo van a discutir ahora Ramón Vargas Y Carlos Alemán El pasto parece que lo veíamos También muy abierto Por perfil natural Aquí estará Lucumí El toque buscando A Jason Angulo Balón en la mitad De la cancha Ahora con Esparragosa La pisa Bien Esparragosa Con categoría Nervio de acero Para aguantar La embestida de dos hombres Proteger Esconderla Sacarla Jugarla Y hacia atrás Llegará Quiñones Mueve nuevamente El Tolima En campo rival El toque Hacia el zurdo Jason Angulo La viene pidiendo El pie por el medio Guzmán La tiene el 10 Por la derecha Arboleda Lo encara Y toca Rápidamente buscando María Gil Conectó con Arboleda Juan Guillermo Para Valencia Hay que soltar La pelota La Valencia La suelta Bien Gil Para Valencia Pegla Al arco maestro Viene Valencia Juega la pelota Para Facundo Facundo Saca la meta Para Esporte Cristal Bueno se ve una cosa Mucho más soltura Cuando tiene la pelota Esporte en Cristal Cuando tuvo 11 jugadores Cuando tenía La posesión del balón Tenía una soltura Tremenda Para un técnico Que acaba de llegar Sin embargo La contraposición Si le cuesta más Se ve mucho Un poquito más espeso El deporte Escolina Cuando tiene la posesión Y tiene la pelota Sobre todo Porque pone menos hombres En el área rival De lo que hacía ya Esporte en Cristal Se le ve mucho más suelto Mucho más Mecanizado El conjunto peruano Cuando se viene El carnaval De los cambios Sin escondérselos Ahí en la pantalona Y en aras De conseguir ganar Un poquito de tiempo Quiero destacar Una cuestión Para el Deporte Estolima Y es que se ha animado A sostener la pelota En el transcurso De la segunda parte Si usted repasa La posesión De la cual veníamos Es una posesión Por lo menos De 30 o 40 topes Y quiere decir Que el Tolima Si no puede progresar Y romper vertical Como lo hace Siempre puede Bien Con la calidad De los jugadores Que tienen Sostener el balón Y buscar pendular La famosa intención De defenderse con ella Si no la tiene el rival La tengo yo Y voy pendulando En zonas Debajo ríos Claro que sí Le falta es La profundidad necesaria Y de pronto Acompañar un poquito más Al jugador Brian King Para tener muchas más Opciones de pase Podemos ver ya El 14 por el 5 Que se retiraría Entonces Entonces Que es Selección Marcado con la camiseta Número 7 Tiene lindo equipo Tiene muy buen equipo Por eso viene de jugar Con los Pumas De la UNAM Si Efectiva su opción De compra Y este jugador Brenner Brasileño Él viene del Ituano Y ha tenido Una mayúscula Expectativa en el Fútbol peruano En su arribo Al igual que Ignacio Que fue compañero De Hugo Roda Llega La noche Que ascendió A la primera División del fútbol En Brasil La serie Bueno Entonces Da Silva Por Ludiger Tábara Ingresó Corozo Por Hochberg Tábara Ingresó por Donde ahí lo perdía Quien A Castillo Lo sacó No Estaremos atentos Con el binocular De Samuel Bueno No está Josimar Jotun No está el capitán Veremos ahora Quien tiene la cintilla En el corte cristal Trata Ahora para Facundo Corre Loyola Y llegará Da Silva Bien La primera Intervención De Da Silva Tocó para el arquero Franco Estamos llegando El minuto 15 Segundo tiempo 1-1 En la tarde Celeste En la tarde De fútbol Se fue quien Ávila Si Les cuente Otro Hochberg Ávila Jotun Y Lutiga Si señora Ahí están los cuatro cambios Ingresaron Ingresaron entonces Ingresó Da Silva Ignacio Da Silva Se fue Jotun Ingresó Tavara Y ingresaron Los que ya habíamos mencionado Como Corozo Y Brenner Ahí están los cambios Alarcón todavía lo tengo Sí señor Pelota Sobre la infracción De Valencia Sobre Brenner Este es Brenner Con N Y amarilla Para Juan Valencia No Breber Con N Que es el Apellido El brasileño Defensor de la Juve ¿No? Sí señor El mundialista Aquí la falta Fue fuerte también Esto es de fecha Uno De Liga Betley Mayor No de Tarde Celeste Una tranca Brava Metió ahí Juan Manuel Valencia Gran futbolista Mire en Saca desde el fondo El defensor de la Silva Sí Carlos En otros partidos Internacionales Aquí nos manda José Martín Ripoll De otros partidos De equipos colombianos Que han tenido Amistosos internacionales Uno a uno Empataron Trujillanos Y Unión Magdalena Isaac Camargo De penal Marcó para el Conjunto Bananet Una abraza Para todos los Integrantes del Plantel Del seleccionado Colombiano Sub-20 Que arrancará En su participación El día Jueves Ante Paraguay Un saludo En territorio Vallecaucano Un abrazo Para el técnico Cárdenas Todo un cuerpo técnico En especial Para Fuentes Mi paisano Pelota para Corozo Viene Loyola ¡Goooo! Gran anticipo Del arquero Chaverra Sobre Loyola Pide falta Bueno La tuvo Sporting Cristal Llegó a posición De nueve El lateral Loyola Porque en el fútbol Es mejor llegar Que estar Por poco Viene el segundo Y no sé Si fue falta Del arquero Y la dejaron Como un corozo Justamente A uno y dos toques La gente de Sporting Cristal Si algo distingue Al futbolista peruano Con estas adiciones De jugadores brasileños Es la técnica individual Uno y dos toques Para generar Una extraordinaria Maniobra colectiva Faltó Fue la puntada final Le faltó la puntada final Pero ya lo veníamos diciendo Los mecanismos Con la pelota Los tiene más asaitados El Sporting Cristal Que el deporte es Tolima Tolima tuvo más la pelota En este segundo tiempo Pero fue Sporting Cristal Con estas jugadas Con estas combinaciones De mucha precisión Que han llegado A tener mucho más peligro Y como decía Samuel Pusieron el balón Como un Washington Coroso Sí señor Ahí está En pantalla El técnico Thiago Nunes ¿No? Sí señor Técnico de Atlético De Paranaense Ahí pide el cambio Se tendrá que ir Loyola Otro titular Es que Fuerte el tema Fuerte el tema Porque Ninson Es la alternativa Más importante En ataque Por la izquierda Para el conjunto Del RIMAC Ya está la baja De Duarte La duda Y la baja De Loyola Entonces Por inconvenientes físicos Vean Cuando parte Está Milimétrico De bar Este es de bar Ahora Ahora En partidos amistosos Suele Suele Que se permitan Siete cambios ¿No? Porque Ya Sporting Cristal Cuando vemos el ingreso De Eraso Agotó sus cinco Modificaciones Sí señor Correcto Sí señor Es un reglamento Un poco más laxo Para permitir Que los técnicos Prueben y Les marcas un rato La necesidad del Tolima De cambiar de perfil De nueve Ante también El cambio de postura Ofensiva de lanzar Y para lanzar Qué mejor que Diego Eraso Con esa corpulencia Y también a la cancha Kevin Pérez Dos cambios Entonces Lo importante Ver a Diego Eraso Parece que se fue a Valencia Sí En ese debut Después de su paso Por el cuadro De los millonarios Donde marcó goles Pero Le siguió faltando ¿No? Pero querrán que sea El Eraso de Bucaramanga O de la equidad De la equidad Y esa es la misión De Torres Que cuentan por allí En las ricas esferas De la intimidad Del cuadro Vino Tinto Que lo venía siguiendo Hace años Torres A Eraso Jotas Ahora El técnico Torres Ingresa A Kevin Pérez Número 25 Y a Diego Eraso Como sea El atacante Número 27 Correcto Por ahora Solamente Un hombre En la primera línea De volantes Que es Esparragosa Aquí la va a buscar Jason Guzmán Presiona Bremer Le pega Alco Bueno Era el gol del año Premio Puska De la próxima temporada Saca de meta Un Gerson Candelo ¿No? Prácticamente Un remate Potente Bremer Este jugador Que ha generado Mucha agitación En la capital peruana Un jugador Que viene De las divisiones De las categorías No tan trascendentales Secundarias De fútbol brasileño Pero que Les genera mucha Les seduce Sobre todo Tener brasileños Recordándose De 1997 Como Luis Yulín Claro Sí señor Jugó en Botafogo Boyás Abahí Y en Ituano Recientemente En la tercera división Del valentía brasileño Pero son jugadores Pedidos J Expresamente por Número Tanto él Como El zaguero Ignacio Así es Estaba recordando Aquel penal Dejar la barrera En aquella definición De aquella sudamericana Ante paranaenses La pelota La vamos viendo Todo cambia Por un penal Sí claro La mueve Quiñones Un abrazo Para todos los hinchas De Junior Hoy tuvimos El momento Mágico De la presentación Del día De Juan Fernando Quintero Wingsport Pass Junior de Barranquilla Que también tendrá Sudamericana Justamente ante Torina La pelota La vamos viendo Unidotito En el campo rival Guzmán Mueve la pelota De Jason Aquí Lucumí Intentando conectar A perfil cambiado De Jason Lucumí Gana el rebote Y sigue Y llegará Kevin Pérez En cara hacia afuera Por la derecha Y llegará Juan Guillermo Arboleda Tomando posición Ahora Arazo Centro Se tiró Se tiró a Lucumí Pero de frente Con el árbitro Al lado Taca la pelota En el anticipo Bien Guzmán No la toma Como quería Y como Mandaba la jugada Lucumí Buscando Tavara La deja pasar Ahora con Corozo Aquí Llegará Alarcón ¿Para dónde vas Alarcón? Presión Del Deportes Tolima Y el tiro libre Para el conjunto Peruano Parece que hubo Un cambio más En el Tolima Me parece Me parece Ingresaron Kevin Pérez Y Diego Arazo Se mantiene Jason Lucumí Por izquierda Aquí estaba Kevin Pérez Se apunta con Esparragosa Y Esparragosa Está Bueno salió Valencia Estaba amonestado Estefano Arango Ahí está El 18 Sí señor El ex Alianza Petrolera Deportivo Pasto Atlético Nacional Ingresó por Facundo Lo apunta Lo va moviendo rápidamente El Tolima A la mitad de la cancha Y Bonejotas Para referenciar Lo que usted marcaba De el sector predilecto De Bonej El izquierdo Estadísticamente jugó más Sobre el sector izquierdo Que sobre el sector derecho O sobre el carril central En el Deportivo Pasto Estuvo El 47% Del tiempo recostado De izquierda Hacia adentro Claro En ese tridente Que recordamos Al lado de El jugador Mariano Vázquez De un gran rendimiento En ese Deportivo Pasto Y el regreso De Kevin Pérez Al conjunto Del Deportivo Estolima Estuvo en el Bucaramanga Y ya había estado Con Alberto Gamera En 2019 En el conjunto Pijao Información que nos lanza Alejandro Carlos Mueve la pelota Arango Dando el ofensivo Ahora con Arboleda Céfano que encara Conecta para Juan Guillermo Juan Guillermo Va a internalizar el juego Acomodando el balón Hacia el 10 Jason Guzmán El revés Del pie derecho Tiene que conectar Ahora con Cueno Me parece que intentaba Conectar ahora Con Lucumí Ahora si entra En contacto Con la pelota Jason Kevin Pérez Verticaliza Buscando Arango Lo atendieron Arango Limpia el quite Presiona Esparragosa Y ahora Desde el fondo Llegará A poner todo en orden El capitán Quiñones Arboleda Juan Guillermo Y la apertura Arango Pide la pelota Permanentemente Estefano Arango Goodman La va tirando En profundidad Buscando Araso Anticipa desde el fondo De la Silva Mueve otra vez En Campo Libar El virotito de Lloro La pierde Goodman Y aquí llegará Alarcón Y la va tocando Por el medio En el anticipo Kevin Pérez Con infracción No lo tengo En esa posición A Kevin Pérez Lo tengo bien abierto Por banda Vitalmente aquí Dándole una mala Esparragosa Terminó Marcando infracción Sobre Alarcón Eso es lo positivo De los amistosos Que permiten Esta clase de laboratorios Probar Alternar futbolistas Darle minutos En sectores En los que teóricamente No tienen demasiada continuidad Pero algo verá Torres Y también Prín La fórmula Ganadora Del último tiempo En el Tolima Ha ingresado bien Esparragosa Más allá de esta falta Me parece que le ha dado Un poquito más de juego Al conjunto Del deporte Estolima Cuando vemos Al cuerpo médico Del conjunto De la ciudad de Ibagué Pero si le hace falta De pronto Más desmarcación Lo veo cuando tiene La pelota Muy estático Al conjunto Del deporte Estolima Moverse un poco más Y de alguna u otra manera Acompañar más Al delantero Ya había sido A Brian Gil Y ahora A Diego Erazo Cuando se presenta Otra modificación En el conjunto Celeste El número 16 ¿Sí? O sea Se va Castillo No ingresó Sosa Al 8 Ingresó Sosa Al 8 Leandro Sosa Y el 24 Junior Huerto Además El 2 Madrid Joan Madrid Es lateral derecho Por Lora Imaginamos Ahora que es el primero Que es el segundo El centro Ingresó Madrid Con el 2 Ingresó Sosa Con el 8 Ingresó el 14 No el 24 Bueno el 14 Ya había ingresado La Silva Ahí lo vemos en pantalla El lateral Será para Madrid Bueno aquí los tengo El toque De Madrid ¿Sí? Entonces Se retiró Nilsson Loyola Ingresó Junior Huerto Se va Gilmar Lora Ingresa Joan Madrid Muy bien Sento buscando Brenner La atropellada Corozo y Brenner Con uno menos Igual quiere ganar La tarde Celeste El equipo Esporte Cristal Ingresando En los últimos 20 minutos Del compromiso Tarde Celeste Tarde el fútbol En Luis Por más El hogar Del fútbol Colombiano El Deportes Lima Va a debutar En Liga Betplay de Mayor Cuestión de menos De dos semanas Ante la América Qué partido Porque son dos equipos Que se reforzaron De muy buena manera En una de las ligas Qué mayor expectativa Generados Somos por Los jugadores Que han llegado Por los regresos Y también por los intercambios Del mismo Mercado Nacional Sí señor Va a estar linda La Liga Betplay de Mayor Uno Del 2023 Y para destacar En el Deportes Tolima La profundidad De su plantilla Mire ya La cantidad de cambios Y mantiene la calidad Respecto A lo que tiene que ver Con sus individualidades Más los que se quedaron Que ya le conté El caso de varios Teóricos titulares Como es el caso De Cuesta El caso de Hernández El caso de Caicedo Más otros que van a hacer Recambio calificado Aquí la falta de Parrago O sea Upan Son bombar amigo Está pesadito Bremio Por eso duele más El centro atacante Brenner Que intentó Invocarla desde Medio distancia Las vacaciones 1-1 el partido Acomodando El sector posterior El arquero Juan Camilo Chaverra Brenner con pinta No juega Huerta va a levantar El centro El centro Medio altura La pelota La busca Brenner De Globito Afuera Era la Silva El que intentaba sorprender No Ignacio El 14 La Silva Se hace llamar Ignacio La camisa Pero es La Silva Como lo referenciamos Saca Quiñones El toque En la salida Del Deporte Estoliva A través de José Batueno Tomando contacto Con la pelota Kevin Pérez Le tiró un ladrillo Pero Salió el apuro Lucumí Otra vez El pelotazo largo De Quiñones Llega Estefano Arango Jugando para Arboleda Juan Guillermo En zona media Ahora con Esparragosa Se equivoca Esparragosa Recuperó Da Silva La movió Hacia el arquero Franco Va a presionar El posible Receptor Erazo Por eso No presionaba Al arquero Da Silva Da Silva Lo va a apurar Guzmán Despeja Ignacio Conecta La mitad De la cancha Ahora con Sosa Brenner Apertura Buscando a Madrid Control largo Hacia el medio La recuperación Es de Jason Angulo El complemento Con Lucumí Toco y Boy Le dicen a Quiñones Quiñones La va conectando Por medio Ahora para Guzmán Cruza la mitad De la cancha En cara Y pasa Y la jugó Muy bien Ahora para Estefano Arango Que no fue Del mano a mano Otra vez Con Huerta Que reemplazó A Loyola La pelota de Quiñones Como Winsport Mass El hogar del fútbol colombiano En una tarde De domingo Fenomenal Con la presentación De Nacional Ante Alianza Lima Y la victoria Del equipo Guardolaga Me encantó La camiseta De Atlético Nacional Para esta temporada Me sumo Me encantó Me gustan las Franjas Más gruesitas Para esta temporada El conjunto Bordolaga Aquí la aguanta Erazo Apura Madrid Busca conexión Ahora con Sosa No puede Corozo Ahora sí Corozo Va a jugar La pelota Para el medio Ahora para Tabara La tiene Tabara El toque atrás De Tabara Buscando Ignacio Dasil Vaporado por Erazo Zona media Huerta Tabara Muy buena La pelota Ahora para Corozo Por el medio Llegará Sosa Lo quiere ganar Esporting Cristal Corozo El toque Al medio ¡Loco! ¡Gol! ¡Gol! ¡El Esporting Cristal! ¡Fierraso! ¡La cruceta Fenomenal! ¡Me parece que de Castillo! ¡75 minutos de fútbol! ¡Golazo les digo! ¡Sporting Cristal 2! ¡Tolima 1! ¡Y sí! ¡Castillo la firma del gol! Y era justo con respecto A lo que veíamos En los minutos recientes Ahora sí Juego y Marcador Caminan Por el mismo carril Observe cómo Alterna los registros Sporting Cristal Jugando en corto Y en largo Pero en ambos casos Estamos con mayúscula precisión Mi estimado Carlos Y estamos con Castillo Ante Una de las grandes figuras Del partido De área a área Va El tren El pulpo 16 Y ese es Miren Tiene 21 años ¡Qué golazo! ¿Dónde la puso? 21 años Tiene este hombre Nacido en el Callao Esta ya Va a ser su cuarta temporada Con Sporting Cristal Y la verdad Sorprende Por cómo llega Por cómo juega Pero también Desde el colectivo De Sporting Cristal Que con un hombre menos Ha mostrado Unas dinámicas Con la pelota Que de momento No podemos ver Con el Deporte Estolima Tuvo mal la pelota El Tolima En este segundo tiempo Pero las dinámicas Y al ojo Nos quedamos Con el equipo Perón A ver si ve la respuesta Del vino Tinto Y ahora ve el centro Buscando Araso Sacando de golpe De cabeza Desde el fondo Chávez Aquí la aguanta Brenner Gana con uno menos Y con uno menos Largo partido Samuel Carlos Sí señor Desde los 25 minutos Compranito Se fue de la cancha Pretel Por doble tarjeta amarilla Y ojo Que entraron mejor Los cambios En Sporting Cristal Que en Deporte Estolima Los revulsivos Han estado Por el lado Del conjunto Cervecero Y otro factor A destacar Tiene que ver Con la labor De este hombre El equipo Tiene muchos Trazos De autor De sello De Thiago Númez Que vimos En su Atlético Paranaense Y en menor medida En su Corinthians Y en su gremio Recientemente En el fútbol de Brasil Pero la verdad Se le nota A ver El cambio De Sporting Cristal Que era un equipo Mucho más reactivo Con el técnico Inmediatamente anterior Pero Ha dado un giro De 180 grados Desde la llegada De el brasileño Que la verdad Ha empezado a demostrar Ya con hechos Que es un entrenador A tener en cuenta Y que además Es un equipo Que juega bastante bien Ingresó Álvaro Meléndez El número 7 Y también va a ingresar Riascos Este por Arboleda Y vamos a estar pendientes Por quien ingresó El número 7 Por Guzmán Por Guzmán Por Jason Guzmán Más jugadores rápidos A ver si encuentran Los espacios El técnico Hernán Torres Para Onelos Conseguro un empate Pero el experimento Le ha salido Muy bien A Thiago Onelos Con uno menos En contra un rival De categoría Como el Deportes Tolima Nunca lo llegó a sufrir Bueno, veremos la respuesta Del Minotinto Yoro Meléndez irá por la derecha Erazo por el medio Bueno, compañeros En el ataque Del Bucaramanga 2021 Aquí justamente Aparece Jason Locumil La marca La de Bonal Hacia afuera Erazo Por la derecha Alvarito Meléndez El centro de Álvaro Meléndez La pelota La va aguantando Como puede Arango Estefano Toca para Esparragosa Le pega al arco Permiso, juez Permiso Es una recuperación Pero Para aquí Le alcanzó a tocar El nombre de Sporting Cristal Sí señor Por eso el rebote Corresponde O se va a enredar El central El último en tocar Sí, me parece Que el primer rebote Era para el equipo Sí señor El último contacto Antes del Toque en el árbitro Es De la gente De Sporting Cristal Y ojo que Si bien es un partido Amistoso Y El resultado es Anecdótico Hay anécdotas Positivas y negativas La del conjunto local Es muy positiva Respecto al balance En el juego Con 11 y con 10 Fue más que el Tolima Y para el Tolima Preocupación En lo de él Bien Atacando el espacio Pero luego con la pelota Se le ven todavía Muchas deficiencias Se le ve todavía No con la soltura Que si tiene por ejemplo El equipo del Sporting Cristal Caso de soltura ¿No? Usted cuando tiene la pelota Cristal Usted ve un equipo suelto Dinámico Rápido Que encuentra el espacio Que toca uno A dos toques Corto y en largo Pero en el deporte Estorima Se le ve Que todavía le cuesta Todo esto De la pretemporada Por supuesto Todavía hay jugadores Que tienen que soltarse más Pero se le cuesta ¿No? No va a la misma velocidad Ni con la misma fluidez La pelota la va moviendo Pero no es Parragosa La pierde con Cávara Aquí la aguanta Brenner Anticipa Riascos Conectando con Kevin Pérez Quien se apoya en Julián Quiñones Apertura para Riascos Ya no está Juan Guillermo Arboleda Somos wins for más El lugar del fútbol colombiano En menos de dos semanas Arranca la Liga del Plenio Mayor El Tolima En el debut Ante la Mecha Ante la América Y pensando en la comebolso De la Americana Y ese duelo Mano a mano De Murillo Toro Ante Junior Aquí viene Arango En cara Y pega el maestro Arango Le pegó Y rebotó la pelota Y la va a buscar ahora Corozo La aguanta Corozo Paloma de medio Ahora para Castillo Presiona Riascos Conecta Riascos Ahora con Arango La participación De Angulo Jugando hacia atrás En la mitad de la cancha La pisa Lucumí La aguanta Jason Lucumí En cara Lucumí Tocó para Arango Por aquí está Kevin Pérez La va tomando Kevin Pérez Angulo La aguanta Lucumí La presión Y el quite Limpio Desde el fondo Del cuadro Inca La protege Corozo Con el lomo Corozo Ay 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 Intentó estrellarse Contra el lomo Melente de Corozo Brenner Balón en la mitad De la cancha Buscando a Tabara Aquí está Castillo Autor del lado Tieta Como dicen los canos El doblete Franco Bueno Castillo La verdad Llama mucho la atención Ya lo veníamos diciendo Jotas Que este equipo De Sporting Cristal Es uno de los que mejor Trabaja la cantera Lora por un lado Castillo por el otro Jugadores A ver Jugadores que Muy bien Podrían jugar En cualquier equipo Brasileño Argentino La verdad En este partido En esta fotografía No en la película Porque le falta todavía El conocimiento para ello Muy bien Muy bien Este fotograma Pues ha gustado Muy muy buenas cosas Castillo el 16 El jugador De Sport Huancayo Al ganador de Sport Huancayo Y Nacional de Paraguay El equipo de Sporting Cristal En la competencia internacional Buscando un lugar En fase de grupos De libertadores José Abad Cuenú El toque y la apertura Sobre la banda izquierda En la parte alta De la pantalla Con Angulo El sordo Angulo Intentó acceder A la pelota de barrera Vertical Para Arango Y se vienen Un par de modificaciones Más En la escuadra Que dirige Hernán Torres A ver Se vienen para la cancha Con la 2 Anderson Angulo Y con la 19 Fabián Mosquera Y observé Una tercera silueta A ver Se retira el 33 Lucumí De sus pasos Individualmente Que puede mayor A menor Sí Hombre que generó El gol de Facundo Bonet Con ese pase filtrado Y seguramente Entonces Pérez Regrese a la raya Que es su hábitat Y va a la mitad De la cancha Mosquera Que es un típico Mediocampista Y Angulo va Por otro zaguero Lo estaremos confirmando Si es Quiñones O Cuenú Bueno Le da Una ayudita Una manita Esparragosa Finalmente El técnico Hernán Torres Intentará el empate En los otros instantes De la película 83 minutos En territorio peruano Tarde celeste Y si es tarde celeste Porque gana de momento Esporting Cristal Tarde de fútbol Colota de la tarde De fútbol La mejor cara De el polino De Santa Fe Primero y último gol De la temporada Igual Partió A Tierras y Bagreñas Pelota que toma Estefano Arango Apertura de Arango Sobre la banda derecha Ahora con Riascos Hacia atrás Angulo Anderson En su medio Ahora para Fabián Mosquera De buen paso Por el equipo De Jaguares Ahora en Tolima Quiñones conectó Con Angulo Anderson Álvar Meléndez Protege la pelota Pero con infracción Sobre Arango Y bueno La pelota Quieta Carlos Samuel Bueno vamos a ver Si con esa fórmula Pueda cortar distancias Del deporte de Tolima Porque Ya en el juego Posicional Le ha costado mucho Ante un equipo Que cerró bien Como el conjunto De Sporting Cristal El buen pie Del lanzador Pero sobre todo El posible remote De hombres fuertes Y altos Como Anderson Angulo Y también Julián Quiñones Bueno hay tiro libre Peligroso Para el minutito Yoro La pelota Es de Esparragosa Anderson Angulo Esparragosa Y la apertura Lo parece que lo sorprendió Jason Llegará al centro Centro buscando a Arazo Buscando a Quiñones La baja Viene Diego Al arco Por poco Por poco De chileno Diego Arazo Saque de meta Para Sporting Cristal Saque de meta Para el equipo Peruano Aquí Por poco Diego Arazo Bueno Se anota La listica De la Pusta Sí señor Y entre más lo vemos Más nos gusta El gol De Jesús Castillo No solamente el doblete Sino el resto de su trabajo Ha sido impactante En la mitad En la mitad de la cancha De Sporting Cristal Y positivo Que el Tolima Recuerde la Labor hecha Anteriormente En esta clase De maniobras De costado Siempre ha sido Un conjunto Muy fuerte A la hora De la pelota Quieta Por el biotipo De los futbolistas Que elige Torres Acá Buena aproximación Con Arazo Como protagonista Después de este partido Cerramos con el show De la liga ¿Quiénes están listos Para el show De la liga? Muy bien Va a Carlos Parra Por aquí Y está Alex Alexis Está bien Hombre Sí señor Muy bien Toda la avanzada Del partido De la liga A Arazo Para Alexis La pelota La va moviendo El Tolima Aquí es Parra Goza Hacia atrás Arango Con Quiñones Volvió a la derecha Julián El pelotazo Cruzado Anticipa bien Y busca Madrid Recupera Kevin Pérez Aguanta Kevin Pérez Con la intención A media hora Con Esparragosa Se proyecta El ataque Riasco No voy Porque llegaba Primero El anticipo Huertas Alón Que se va a perder Sobre el sector De saque de banda En la tarde Celeste Por ahora El partido Es para El cuadro Celeste Y está completa Para el equipo De Thiago Nunes Muy buen ejercicio Con suspenso En el medio Hay un tema De destacar Carlos Y J Si es El buen nivel Que han mostrado Varios Elentos peruanos En las confrontaciones Contra conjuntos Colombianos Dejó una muy buena Imagen Alianza Lima No hoy Contra Atlético Nacional Sino contra Junior de Barranquilla En su presentación Y es el caso También De Sporting Cristal Por qué Si por Por qué Si por Colombia Llueve Que han dado Un paso Hacia adelante Sobre todo Por lo Hacia adelante Sobre todo Por lo De Corozo Me parece Importantísimo Castillo Que pensaba Que tenía Más años Por como Juega Por como Luce Pero es un Jugador muy Joven Y la verdad Se nota El trabajo En las divisiones Inferiores Del conjunto De Sporting Cristal Por parte De Tolima Hay que tener en cuenta Que ellos ya tienen La puesta a punto Como se puede decir En el automobismo Ya tienen torneo La próxima semana Todavía Tolima Le quedan dos El brazo Alvarito con el empate Viene Meléndena Va tomando El arquero Franco Un abrazo Para mi amigo Ramiro Javier Dueñas Por el aguante Un abrazo Y feliz año Ramiro Cuay La saca Franco Mueve desde el fondo Da Silva El toque de Da Silva La presión Es de Quiñones Pero con infracción Sobre Brenner Nunca se notó El hombre más Se con la amarilla Quiñones Nunca se notó El hombre más Que tuvo el Tolima Sobre todo En el segundo tiempo Los cambios Le unieron realmente Muy bien El Sporting Cristal Lo oxigenaron Como conjunto Y compitieron De igual a igual Más allá insistimos De la roja Tempranera Vea A ver Nunca se le notó El hombre de más Nunca lo sufrió El Sporting Cristal Porque en materia ofensiva Al Tolima le costó La puesta a punto Seguramente ya estará Planificada para Dentro de dos semanas Para enfrentarse a la América Todavía queda una semana Para seguir ajustando detalles Pero sí le costó mucho Con la pelota Al Tolima Y sin el balón Pues fue Del Deportivo Pasto Contra Milgar En el Monumental De la Unza Gol de Jofre Guerrón Para el conjunto Colombiano Técnico Flavio Torres Que también tuvo experiencia Al fútbol del Perú Dirigiendo a Binacional Lo recuerdo En una buena Fopa Libertadores Antes de la pandemia Justamente En el año De la pandemia Pensó a obtener Una importante victoria Antes de San Pablo Bueno Estamos en el último tramo Del compromiso Marcador todavía abierto Veremos cuánto Repone el árbitro En territorio Inca Ya se vio en el show De la liga Con Carlos Parra Con Alexis Rodríguez Todo lo que usted Quiere y necesita Saber La liga de Fleti Mayor Que ya arranca El Tolima Va por el empate Una va a tener Alvarito Beléndez Pregunto Aquí apura Kevin Pérez Otro que pasó Por Bucaramanga Bueno Erazo Kevin Pérez Álvaro Meléndez Anderson Angulo Juan Camilo Chaverra Con pasado reciente Digo yo Sí Otra época Porque la plantilla De este año Luce más delgado En relación a Aquellas temporadas Otras Claramente Tolima que Sabe que enfrenta La América En la primera fecha De la liga de Fleti Mayor Aquí en Winsport más Recordando que el duelo De Millonarios Y Pasto Quedó aplazado Al igual que Un par de compromisos De las primeras fechas Por el tema De los estados De Bogotá y Cali Sí señor Recordemos que esto Ya empieza El miércoles Arranca El torneo El jueves Para Colombia Con el partido Ante Paraguay Ahí está En un grupazo Con Argentina Huerto Con muy buen sabor De boca No solo por el resultado Sino también Por el juego Un equipo que Es versátil Que sin la pelota También se hace fuerte No lo sufrió Ante un Tolima Que tenía un hombre de más Pero su mejor cara Fue con el balón Mostrándose Ser un equipo dinámico Con fluidez Que toca uno A dos toques Y que genera mucho peligro Cosa que no podríamos decir Del deporte de Tolima De momento Y prácticamente Con la misma plantilla Es más Con un par de bajas Sensibles para Diagono No es el equipo Sostuvo lo positivo Que hizo con Roberto Mosquera Curiosamente Él Nacido en Ibagué Pero de larguísimo recorrido En el balonpie peruano El popular Musa Araña Y ha conseguido darle Su pronta En lo que tiene que ver Con salida Con elaboración Con distribución Con un juego externo Es una muy pulida Presentación La de Sporting Cristal Lo del Tolima Lo Si, la verdad es que si Barracosa Que intentaba El remate de media distancia Y a este partido Le queda un minuto En la tarde Celeste Celeste El fútbol Y la victoria Para el Sporting Cristal Del Perú Y ya se viene El show de la liga En un domingo Sensacional Con la presentación De Nacional Y su victoria Polgada ante Alianza Lima Con la presentación De Juanfer Quintero El 10 La pelota Siempre al 10 En Junior de Barranquilla Y ahora La presentación De El deporte Estolima En territorio peruano A menos de dos semanas Del inicio De la liga De la play De mayor El hogar del fútbol colombiano Última bola del partido Parece La tiene Juan Cabin Chabera Lo va a terminar El árbitro Será victoria Para el Sporting Cristal Señoras y señores Ha ganado El pueblo peruano Victoria De los Sporting Cristal Fue 2 a 1 En la tarde celeste La alegría De la afición De aquí Por ser de cero El deporte Estolima A recoger Y barajar De nuevo Las cartas El hogar del fútbol colombiano De inmediato Todo lo que usted desea Y quiere saber De la liga de play De mayor En el show De la liga En Winsport Arras El hogar del fútbol colombiano De la liga ¡Gracias! ¡Gracias! Desde el 3 de enero, del 3 al 15, estamos hablando prácticamente de dos semanas completitas, donde pues siempre el deporte de Solima va a jugar con su sistema táctico, ¿no? El sistema tradicional, el sistema que siempre le ha colocado su presentación en los torneos ya ligueros del fútbol profesional colombiano. En oportunidades, el sistema táctico, el sistema estratégico, pues coincide, ¿no? En algunos aspectos, en algunas cosas importantes para el cuadro del deporte de Solima, pero en oportunidades, no. Bueno, la táctica, la técnica, sobre todo la táctica del profesor Hernán Torres es repetirlo en el próximo año. Y ojalá que sea el primero, no el segundo, cuando quedamos eliminados en instancia en el fútbol profesional colombiano, donde se hace un torneo realmente interesante, los primeros 45 minutos y ya en el segundo sorteo, en el segundo semestre, pues se hace realmente un torneo más paupérrimo, un campeonato realmente más, más complicado para el cuadro de la ciudad musical de Colombia. Pues esperamos que el equipo mejore. Hoy se movió prácticamente todo el equipo de los que viajaron, todos prácticamente jugaron. Y, pues en el terreno de juego se ven algunas cosas que hay que mejorar en línea tras línea. Yo creo que el profe Hernán es un señor que sabe, que sabe manejar sus equipos, pero en oportunidades necesita a alguien que le ayude atrás. El primer asistente, el segundo asistente, el mismo Miguel Augusto Prince, que no solamente es viajar por viajar, ¿no? Es sacar unos resultados realmente interesantes para el compromiso de este campeonato para el cuadro de la ciudad musical de Colombia. 45 minutos, realmente interesante para hacer las cosas supremamente mejor. Bueno, vamos a ver qué va a hacer, qué va a hacer el cuadro de Porto Estolima para la próxima semana o la que inicia. Si se presentará el equipo con Once Caldas o va a buscar un equipo como Bogotá Fútbol Club o cómo va a presentar realmente el cuadro de Porto Estolima para presentar a los nuevos refuerzos del cuadro de Porto Estolima. Queda de pronto ese agridulce que con 10 hombres el deporte de Porto Estolima no pudo descifrar de pronto algunos el sistema del conjunto del cuadro del Perú. Esperando entonces que esto se asuma con responsabilidad que se haga un político más importante para el compromiso. Ya en el transcurso de esta semana estaremos dando noticias, sucesos para ubicar algunos puntos de vistas de nuestro programa de fútbol en vinilo. Estaremos desarrollando el próximo lunes y creo que mañana estaremos haciendo nuestro primer programa del año para dilucidar, explicar lo que sucedió el día de hoy en este partido amistoso internacional que hace el cuadro de Porto Estolima de la Ciudad Musical de Colombia. ¿Qué le falta? ¿Qué le puede llegar en el cuadro de Porto Estolima? Y rápidamente el director Hernán Torres busque ya los 11 inicialistas para enfrentar el próximo 26 de enero al equipo América de Cali. Vamos a ver si será o no será los secretos, los movimientos que pueda tener este Deporte Estolima modelo 2023. La noticia que arroja hoy es que William Puesta va a selección en Colombia para el partido el día 26 de enero. Es decir, que no estará el partido con América de Cali porque estará en selección Colombia para enfrentar al conjunto de los Estados Unidos está en territorio norteamericano. Entonces, amanecerá y veremos cómo va a iniciar el profesor Hernán Torres este campeonato de la liga del fútbol profesional colombiano frente al conjunto América de Cali que también se está preparando, que lleva ya dos partidos amistosos y esperando noticias del Deporte Estolima. Si se van o no se van a mover para este inicio de año. Si van o no van a presentar a los jugadores, por lo general el que hace ese tema de los jugadores o la presencia en la ciudad y la que son los patrocinadores. Ahora que los patrocinadores, pues lógicamente se unan y le dan de pronto esa pista de 1-5 de oro en el estadio Manuel Morillo Toro para que presenten los nuevos patrocinadores, para que presenten los nuevos jugadores, los nuevos deportistas, el nuevo bus y los otros puntos que se tienen en la organización Camargo Serrano en el cuadro Deporte Estolima. Bueno muchachos, yo creo que llegamos a nuestro final de esta transmisión que comenzamos sobre las 3 y 30 de la tarde con cariño y con mucho orgullo para todos ustedes acá en fútbol en vinilo y todos los deportes. Fútbol en vinilo y todos los deportes donde el músculo no duerme ni la pasión descansa porque los deportes se viven acá en fútbol en vinilo. Gracias a todos nuestros patrocinadores, a Clorquímicos, a DirecTV, Te Cambia la Vida, a la Alcaldía de la Ciudad de Ibagué, a Lindri, a Indeportes, también a Premisiones Especiales del Colima que siempre apoya nuestro proyecto de fútbol en vinilo para este año 2023. Soy Carlos Enrique Rodríguez en la información deportiva acá y si habrá o no habrá noche, vino, tinto y oro, estaré explicándole a todos ustedes para tenerlos mejor informados. Sporting Cristal 2, Tolima 1, acá en Amistoso Internacional de Cúpula. Gracias, muy amable, bendición, chao. Fútbol en vinilo, donde el músculo no duerme ni la pasión descansa porque el fútbol se ve de todos los colores y todas las pasiones con la actualidad del deporte nacional, local e internacional. Bienvenidos. Gracias. 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 Hora de oír el comentario preciso en el fútbol. Carlos Enrique Rodríguez, el cibernauta. El comentarista de las nuevas generaciones. Análisis, profundidad y experiencia. El cibernauta, el concepto que la afición escucha. Fútbol en vinilo, donde el músculo no duerme ni la pasión descansa. ¡A la estadia, a la estadia! Vamos al fútbol, a divertirnos. La barra grita, nuestro equipo ganará. Vamos al fútbol, habrá sorpresas y alegría emocionante con el gol.